Universal Caracas La cumbia del Caribe Universal Caracas Universal Caracas ¡Esta noche! ¡Todo el mundo ve la cumbia del Caribe! ¡Se llama la cumbia del Caribe! ¡Se llama la cumbia del Caribe! ¡Esta noche! ¡Todo el mundo ve la cumbia! Universal Caracas ¡Venga la cumbia del Caribe! ¡Anden en mi casco! ¡Venga la cumbia del Caribe! ¡Venga la cumbia del Caribe! ¡Venga la cumbia del Caribe! ¡Una cumbia, perra, perra! ¡Anden en mi chepe, Juan! ¡Esta es tu fiesta! ¡Ahora! ¡Ahora! Universal Caracas ¡Escuja el ritmo! ¡Ritmo! ¡Anden por los cibos negros! ¡A gente de la fila! ¡Para el perrocito! ¡Ah! Universal Caracas Universal Caracas ¡Este es la cumbia del Caribe! ¡Venga la cumbia del Caribe! ¡Venga la cumbia del Caribe! ¡Venga la cumbia del Caribe! Universal Caracas Universal Caracas Universal Caracas Andale esta noche Andale gordito en la voz La gente te pido Y la guerrero Y la guerrero